Cuando pasé la previa y llegué al All England, eso es otra película. Es el sitio más bonito en el que he estado en mi vida. O sea, es el mejor club de... Sí, no, club de tenis seguro, pero yo ya te hablo a nivel bonito de... De mi planeta Tierra, no hay un sitio más bonito que ese. O sea, si te hubiesen un café y unas vistas sería... Exacto, yo me quedo ahí. A mí me haría ilusión ver un último partido de Rafa y ahí encima jugando en España por España. Pero bueno, al final también es decisión de David y de lo que él considere que tome. Una persona que no conozco de nada me tiene que estar diciendo en medio de un partido Oye, gracias, si haces doble falta te pago X. Me haces ganar X. O te escriben por Instagram cuando acabas el partido. Insultos bastante graves hacia tu familia, hacia tu mujer, cualquier cosa, y te empiezan a acribillar. Entre Roger, Nadal y Yoko. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Estrella Digital, decano de la prensa digital en España. Y hoy nos hemos juntado aquí, en uno de los mejores clubes de toda España, con una de las mejores raquetas de toda España. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por traerme. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿quién es Alejandro Moro? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo empieza en este mundo del tenis? Bueno, pues Alejandro Moro es un chico de Madrid de 23 años que un día, por casualidad, empezó a jugar. Bueno, como todo chico joven, pequeño, sus padres le apuntan a hacer diferentes actividades. Y pues yo en ese momento hacía baloncesto y judo. Y bueno, al salir un día de estas clases, mi padre aparcó el coche justo enfrente de las pistas de tenis. Y le dije, ostras, ¿qué deporte es este? Desde fuera parece muy entretenido. Y bueno, acto seguido me apuntó y al mes siguiente comencé y, ostras, descubrí que tenía como una chispita distinta por dentro. Era algo distinto a lo que para ese momento significaba para mí el básquet o el judo. Y bueno, poco a poco empecé a jugar. ¿Mantuviste el tenis con el judo y el básquet o dejaste a alguno...? Poco tiempo. Esto que os digo fue a los nueve años y lo estuve manteniendo hasta los doce. Y a los doce ya solo tenis. ¿En qué club empiezas? En Torres de la Alameda. En el club de Torres de la Alameda donde he estado viviendo 23 años. Y súper contento, la verdad, y agradecido porque ahí el primer entrenador que tuve, David Flores, el que me enseñó a jugar a tenis, ha sido el entrenador que hasta ahora mantengo en mi equipo y súper agradecido porque en todos los momentos complicados que he tenido durante mi carrera me ha sabido ayudar y ha sabido estar ahí en todas las circunstancias. Entonces, súper agradecido a él. Y eres un niño de nueve añitos que se apunta a tenis, pero ¿ya tenías cositas? ¿Ya se veía que despuntabas? Ostras, yo en ese momento no tengo ni idea porque al final yo solo juego por divertirme y, ostras, yo juego con el resto de niños por pasármelo bien. No lo tenía como algo tan competitivo, era simplemente ir un par de días por semana y disfrutar. Pero sí, lo que dicen mis padres, obviamente que van a decir también, pero decían que, ostras, que se me notaba algo distinto al resto de chicos, mi entrenador también. Y bueno, tal vez fue una buena decisión cambiar. ¿Y empiezas a crecer? Entiendo que tu cabeza ya se empieza a dar cuenta de este deporte se me da bien. ¿Cuándo empiezas a competir o cuáles son tus primeros recuerdos dentro de la competición? Yo creo que con 11, 12 años es cuando empiezo a competir, ya te digo, a nivel aquí de Madrid, a jugar torneos regionales, más chiquititos, pero que te van introduciendo un poco en lo que es jugar los fines de semana, porque durante la semana tienes colegio. Los fines de semana aprovechábamos para jugar esos torneos, pero empecé con eso, uno cada dos semanas y luego ya esto era muy poco para mí. Acababa jugando dos, tres torneos a la vez, de jugar a las 11 de la mañana en uno, tener que llamar para que me cambiara el partido en otro sitio y empezar ya con 12 años a jugar cuatro o cinco partidos semanales. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Y ya notabas la presión? No, 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 en ningún momento. Ni mi entrenador de por aquel entonces, ni mi familia me han metido nunca a presión a la hora de competir. Ha sido simplemente jugar, disfrutar y pasármelo bien, que al final es el objetivo que sigo manteniendo durante todos los días. Cada vez que entro ahí, que sea pasármelo bien y ir mejorando poco a poco. ¿Y qué difícil debe de ser, al final, el que tu pasión, tu deporte preferido, sea tu profesión? Es decir, es un sueño a priori, pero también el compaginar, el me dedico a lo que más me gusta, puede hacer que deje de gustarme y lo empiece a ver como un trabajo. ¿Eso pasa? Sí, sí, te puede llegar a pasar, pero ahí considero que el vivir en el momento presente es un poco lo más importante en ese aspecto, porque al final tenemos un estilo de vida en el que, ostras, venir aquí 8 o 9 de la mañana, estar en el gimnasio un par de horas, luego entrenar otro par de horas, 3, luego en casa tienes que centrarte en la recuperación, con fisio o tú solo por tu cuenta. Vives un poco en automático, entonces entras ya en el bucle también de, pues, tiras dos semanas aquí y estás entrenando, luego te vas, coges un avión, o sea, como que no tienes que pensar nada, entras todo en automático y ese aspecto sí que te puede hacer un poco que en el momento en el que estás ya constantemente jugando cada semana, lo que te digo, viajando, empezando a ganar dinero, ahí ya puede provocar que se te vaya un poquito la situación de las manos e incluso te genera un poquito de malestar a nivel mental. Pero bueno, el trabajo que yo hago con mi psicólogo es bastante bueno en ese aspecto, considero, y la verdad que estamos trabajándolo bien. Entonces, volvemos atrás, nos comentabas, tienes 12 añitos, empiezas ya a jugar a destacar, tienes 4 o 5 partidos semanales, que para un niño de 12 años es algo, una cifra llamativa, pero cuando te hace el click la cabeza y te dice me puedo dedicar a esto y cuando tus familiares te empiezan a creer. Bueno, yo lo sentía con 16 años, más o menos, porque ahí era cuando yo veía que se hacía todo un poco más, gente de mi edad que era ya muy buena, ya estoy hablando de Félix Saoviér de ahora, de Nicola Kuhn, de gente que con mi edad eran gente muy, muy top, ya empezaban a ganar partidos profesionales y yo, ostras, estaba en los mismos cuadros en los que jugaban ellos. Entonces, pensaba, joder, se puede hacer, esto puede ser algo un poquito más serio de lo que parece. Y bueno, poco a poco yo me fui dando cuenta de que, ostras, tengo a lo mejor ciertas actitudes que pueden hacer que me pueda convertir en un jugador como ellos. Con esa edad, ¿cuántas horas entrenabas? Dedicabas, porque lo tenías que compaginar con el colegio y cómo ha ido evolucionando las horas de entrenamiento desde los 12, 14, 16 años hasta lo que entré en esa hora que imagino que será. Pues a esas edades, hasta los 12, 13, yo diría que un par de veces o tres por semana, dos horas de tenis, en pista de tenis y una hora de preparación física en el gimnasio, pista de atletismo, lo que tocar. Y eso fue evolucionando un poco hasta que yo empecé a trabajar a nivel privado, personal, como lo quieras llamar, con un equipo ya creado por mí, con el preparador físico que yo quería, el entrenador que yo quería y ahí ya pasó a ser un poquito más a los 17, 18 años, diría que ya eran unas 5, 6 horas de entrenamiento diarios. ¿Y en esa edad, ¿qué torneos jugabas? ¿Estaba el torneo, el circuito junior o jugabas...? Sí, a los 17, 18 años estaba el circuito junior, pero yo económicamente no podía permitirme jugar ese tipo de torneos porque todos los gastos corren por tu cuenta ahí. Entonces, al final, tienes que pagarte el hotel, el desplazamiento, todo ese tipo de gastos que mi familia no podía asumir en ese momento. Entonces, nos dedicábamos a jugar circuito nacional que repartía premios en metálico y, aparte, pagaban el alojamiento. Entonces, ahí yo empecé ganando esos torneos relativamente desde el comienzo. Entonces, fui pudiendo hacer un colchoncito de dinero con el cual empezar el circuito profesional. ¿Y en qué momento empiezan a aparecer los patrocinadores? Perdón, cuestan, ¿no? Patrocinadores cuestan. Sí, hasta hace no mucho no he contado con patrocinadores. Hasta hace un par de años que, bueno, patrocinadores como tal, lo que son, lo que son marcas. Pero en el año 2019, Emilio Sánchez Vicario me fichó en su academia, tanto la de Barcelona como la de Florida. Y en ese momento yo estaba un poco en un impasse en el que, pues, mi familia no podía soportar lo que era el gasto mes a mes. Y, bueno, gracias a una relación con un amigo muy bueno que tristemente falleció, me llamaba muy bien con su padre también y era como el nexo de unión entre Emilio y yo. y gracias a eso, pues, Emilio considero que era una buena oportunidad ayudarme y becarme y estuve un total de dos años ahí entrenando, lo cual le agradezco inmensamente. Si no, seguramente no estaría hablando ahora delante de vosotros. Y, bueno, pues, fue un momento muy importante. yo vuelvo un poquito a hacer, vuelvo otra vez al tema mental y nos comentabas que al final tú tenías la calidad, las aptitudes para dedicarte al tenis, pero sí que facilita mucho el venir de una familia que tenga un soporte económico importante y que te permite al final, entiendo, te abre las puertas a jugar diversos torneos que te darán visibilidad, dinero, puntos y demás. Mentalmente, también, ¿cómo se lleva el hecho de si quiero jugar al tenis me lo tengo que currar? Cada punto depende de mí y me estoy jugando el siguiente torneo. Eso con 16 años, 15 años, ¿cómo se lleva? A ver, la cosa es que hay diferentes tipos de presión para mí y para mí yo creo que sufrí la más complicada por así decirlo desde pronto, desde muy pequeño, desde los 15 años que era, tienes muy poquitas oportunidades porque tu familia no puede darte muchas en cuanto a oportunidades en torneos, sí que ellos en el día a día era todo el apoyo posible, ellos se han quitado de muchas cosas para que yo pudiera jugar, pero esas pocas oportunidades yo las tenía que aprovechar, si no las aprovechaba tenía que volver a esperar y a volver a jugar este tipo de torneos para poder recaudar dinero, etcétera y luego volver a empezar esas oportunidades, pero claro, eso te quita equis tiempo que se puede decir en el circuito, al final la carrera de cada uno es distinta, pero empezar a dar pasos a nivel profesional con, me lo invento, 30 años, ostras, no es fácil que estar tirando de tus padres durante 30 años, entonces bueno, al final mi padre ha sido carpintero, sigue siendo carpintero, mi madre ha sido ama de casa toda la vida, tampoco no te voy a decir que me haya faltado nada porque jamás me ha faltado de nada, al contrario, he tenido un montón de lujos en mi opinión, pero claro, de cara a lo que es el tenis que es creo que uno de los deportes más caros en lo que es la base, pues era un poquito complicado, entonces esa presión diaria que podía tener a lo mejor en los primeros torneos, puedo decir que me ha curtido un poco y me ha hecho a lo mejor madurar un poco antes de lo que puede indicar mi edad y me ha hecho ser un poco más fuerte a nivel mental. ¿Te fuiste a Florida o te quedaste en Barcelona? Fui mezclando, estuve tres meses al principio en Barcelona, luego me mandaron a Florida y luego por COVID tuve que volverme, COVID que se compaginó con una lesión que tuve, en ese momento dos días antes de que nos encerraran tuve una lesión y ningún jugador podía jugar, la lesión más grave de mi carrera, cuatro meses parado y digo, vamos, me ha venido como anillo al dedo. ¿Qué diferencias veías de entrenar en estos medios en Florida en cuanto a aprendizaje y enseñanza? ¿Te imagino que te fuiste solo o te fuiste con nadie? Sí, solo. ¿Y cómo llevaste el estar allí solo sabiendo que como dices antes, estabas ante la oportunidad que la tenías que aprovechar sí o sí y estabas solo ante ello? Sí, sí, sí. Era el primer avión que cogí además a Florida solo el 1 de enero y me perdí la comida, la comida de Navidad. Y bueno, fue una oportunidad bastante buena para mí, considero, porque al final si nunca había cogido un avión siquiera y me acabo plantando en otro continente un idioma que por aquel entonces yo no tenía ni idea, ahora tampoco es que tenga muchas, pero no tenía ni idea. Y ostras, era una experiencia que me sonaba un reto bastante guay y lo que dices, al final, son métodos de entrenamiento muy distintos, los americanos, mucha fuerza, mucho gimnasio, muy pegar muy fuerte a la pelota, puntos muy cortos, aquí en España, gimnasio también, pero de otro estilo, un poco más de cardio, más de jugar 20 bolas por punto, etcétera. Ostras, me hizo ver que, porque para mí, en aquel momento, el tenis era una manera y ya está. Y plantarme en esa situación tan joven, creo que me hizo abrir los ojos y la mente y decir, ostras, es el punto de vista de cada uno, no es que exista una realidad como tal, depende de cómo lo enfoque. Veníamos discutiendo, Javi y yo, sobre un tema que tú nos lo vas a clarificar, tenemos el mejor escenario para hacerlo, y es el hecho de que, para la gente que maneja muy bien un deporte, se le abre un escenario importante, que es ir a la universidad a Estados Unidos con un programa deportivo, becado, sin embargo, eso no siempre es producente, porque en el caso del tenis me comentabas que no te permiten jugar torneos, pero sin embargo, las instalaciones a las que optas y el desarrollo puede ser brutal. Tú a un chico que esté en la misma situación que tú has vivido, pues 16, 17 años, esté jugando torneos y los esté ganando, ¿qué le aconsejas? ¿Beca en Estados Unidos o aguanta siempre y cuando su sueño sea vivir del tenis? Es una situación compleja hoy en día, en mi opinión, porque cuando se me planteó a mí esa oportunidad, cuando fui a Estados Unidos y me planteó esa oportunidad, era distinto, estaba enfocado muy distinto. Ahora la gente de college, como se suele llamar, de universidad, les dan muchas oportunidades en ATP, muchas. Los challengers tienen X semanas reservadas al año, como X plazas, para poder jugar torneos, tanto previas como cuadros finales. Entonces, ahora tienen muchas más oportunidades. En mi momento era un poco dejar de lado el tenis profesional durante cuatro años y empezar pues estudias, te vas ahí a Estados Unidos, si mantienes la cabeza un poco sobre los hombros pues puedes seguir estudiando, sacarte tu carrera y jugar al tenis de opinión de una manera competitiva, pero también tenías la posibilidad de perderte, llevar otro estilo de vida. Entonces, en aquel momento para mí era una oferta muy buena porque además me ofrecían dinero por ir allí a jugar por la universidad, pero bueno, también meditándolo con la familia decidimos que si yo lo que quería era una cosa, por mucho que costara en ese momento había que tomar el riesgo de hacerlo porque al final era aparcar, no iba a vivir la vida que yo quería durante cuatro años por mucho que le pudiera aportar otro montón de cosas. Entonces, bueno, fue una decisión que tomé yo en ese momento. De cara a recomendarlo hoy en día, depende de tu situación, es que considero que es muy personal. Ahora, depende del nivel en el que estés, si ya has jugado torneos profesionales, si no, si te gusta estudiar, si no, si tienes algo que te apasione a nivel de universidad, si te gusta la competición por equipos, que allí es lo más, creo que allí se disfruta mucho esa parte y yo personalmente ahora mismo puede que lo recomiende de cara a oportunidades que te dan en el circuito profesional, pero es verdad que en aquel momento no era lo que más aconsejaba. Quería preguntarte por eso, por la competición entre universidades que sí es verdad que aquí como que no existe como tal y allí se vive muchísimo y se llenan pabellones en cualquier deporte cuando juegan entre universidades y tiene incluso más repercusión muchas veces que torneos, ya te digo, de Futuro de hecho el chico contra el que jugué en Wimbledon el primer partido del cuadro final venía de universidad y tienen una garra distinta y una competición distinta al final es todo el año jugando vale que juegas por ti porque al final es un deporte individual pero juegas por alguien y tienes más un grupo de amigos que hacéis todos una piña por jugar y es algo distinto algo que les da yo creo de extra competitividad Estamos hablando mucho del papel de la familia estamos sacando mucho el tema familia y me gustaría saber cómo de importante es esa figura la figura de la familia al final el tenis es un deporte en el que estás tú solo con un oponente depende de tu cabeza de tus actitudes pero de cosas de ti sin embargo cómo de importante es la familia para mí mucho para mí yo cuando me meto en una pista no me meto yo solo porque tampoco he estado solo durante todo el proceso he tenido ayuda no solo de mi familia también de mi equipo pero obviamente mi familia ha sido lo que más mis padres mi hermana ha sido lo que más me han sujetado a jugar tenis y ostras también es una motivación extra porque al final si estás todo el día ahí metido tú solo te vienen momentos en los que le das mucho rato a la cabeza y tener a gente que te ha apoyado desde fuera incluso cuando tú no has visto cosas claras o cuando la mayoría de gente que no es de tu familia te decía oye mira mejor si no tienes esta cantidad de dinero mejor no juegues porque vas a perder el tiempo o si no estás ya en este ranking mejor no juegues porque no vas a llegar al final y lo que te digo para mí yo no me meto en una pista solo yo siempre llevo conmigo en mi familia y es duro quiero decir ahora que ya has llegado todos lo vemos como la leche eres tenista has cumplido el sueño de millones de personas pero cuando tienes 16 años entiendo que en algún momento aparecen las dudas de esto se va a lograr no se va a lograr y depende de agentes como puede ser una lesión o el factor suerte o que una bola se vaya por un centímetro y eso haga que me quede ¿cómo se gestiona eso? bueno a ver no es fácil porque porque bueno a ver una semana por ejemplo no sé quién lo dijo creo que lo dijo Rafa o Novak para ganar una semana de un torneo no te va a estar solo con jugar bien tienes que también tener una pizca de suerte son muchos factores al final los que implican que algo se dé bien entonces ostras yo he tenido suerte al final yo tuve un amigo que su padre tenía muy buena relación con Emilio Sánchez entonces ahí en un momento en el que a lo mejor tengo que dejar el tenis me aparece una oportunidad conozco a mi psicólogo con 16 años en un momento en el que no era fácil para mí personalmente y me da un empujón también que me consigue sacar de un poco una zona de incómoda de mi vida ostras yo he tenido mucha suerte también o sea por mucho que parezca que ostras no ha tenido recursos ha habido mucha gente que no ha confiado ostras yo he tenido también muchas oportunidades que creo que he sabido aprovechar las oportunidades correctas y por eso estoy donde estoy hoy en día pero también es depende de como lo veas puedes enfocarte en la parte en la que ostras has tenido mala suerte por esto esto y esto pero también he tenido mucha por otra parte volviendo un poco a la trayectoria vuelves de Estados Unidos de Florida en 2020 después del COVID ahí empiezas ya a jugar Future o sigues jugando ahí es donde combino torneos que dan que dan dinero y no dan puntos profesionales para poder pagarme un poco para pagarme un poco esta y comer y ayudar un poco en casa ¿sabes? para que no para que no estén todo el día derrochando porque los Futures no dan nada de dinero o sea casi nada no se puede vivir pagan desde el cuadro final te pagan si gana creo que era si juegas si juegas el primer partido de cuadro final de un 25.000 son 60 euros pero claro nunca empiezas ahí tienes que jugar tres partidos de fase previa tienes que estar tres días antes en el sitio cuatro si quieres entrenar el día de antes y tú tienes que pagar tu hotel tus comidas si viajas con el entrenador tu entrenador son todos ese tipo de gastos antes para llegar machacado al cuadro final un martes un miércoles que te toque un tío que juega a un festival y que te lleves 60 euros cuando te has desembolsado a lo mejor esa semana yendo tú solo depende de lo lejos que te hayas ido 500, 600 yo jugaba por aquí yo solo jugaba los que había en España en Portugal no me iba lejos porque ya implicar avión ya era un gasto muy extra entonces ¿cuánto tiempo crees que se tarda? desde que estás jugando Futures ¿cuánto tiempo crees que se tarda? y ¿cómo es el salto de ITF al circuito Challenger? cada camino cada camino es muy distinto el mío considero que fue relativamente rápido pero ha habido otros jugadores que a lo mejor han necesitado un poquito más en esa etapa o gente que ni siquiera ha pasado por ahí gente que ha sido completamente express y que a lo mejor esta etapa junior sí que han podido jugar estos torneos que te dan un poco de visibilidad y ya han podido tener invitaciones a cuadros de ATP y ahí ya han conseguido pegar el petardazo y ya conseguir esos puntos para ahorrarse esa etapa entonces bueno creo que cada carrera es un mundo en ese aspecto ¿y en qué momento ya dejas esos torneos un poco que sí que te aportan en lo económico pero ya empiezas a pensar en puntos ya es decir ya sé que voy a vivir de esto voy a empezar a ganar puntos por 2021 más o menos ahí cuando ya tengo un par tres puntos ATP ahí ya yo tengo un pequeño saco de dinero y me voy y recuerdo dos semanas a Portugal a un pueblecito ahí de Portugal que hacían dos torneos 25.000 en un club con tres pistas y bueno consideramos que era una buena oportunidad porque vimos el alojamiento era más o menos barato estaba ocho horas en coche entonces mi padre me dejó y luego se volvió a casa y ostras lo hice bastante bien pasé la fase previa luego gané un partido lo cual me dio para aguantar un poquito los gastos de esa semana y luego la semana siguiente gané el torneo lo cual de tener creo que el 1200 del ranking me llegó al 500 o al 600 entonces luego la semana siguiente la federación vio que ostras este chico ha hecho un buen torneo me dieron una invitación en el espinar en el chale de Segovia gané otro partido ahí una muy buena racha ya me meto 500 poco del mundo y ya puedo jugar estos torneos futuros pero sin tener que ir a la fase previa entonces ya empiezo cobrando el primer partido puedo ir un poquito más tarde tengo que gastar menos noches de hotel al final ostras he pasado de 1200 al 600 tengo mucha confianza encima he empezado a ganar partidos y creo que en cosas menos de un año ya me meto entre los 400 primeros y entrando última posición pero entrando a las previas de Challenger y ahí paso algunas previas luego me dan la invitación para jugar el Madrid Open aquí el Mutuo Madrid Open y este año pues juego ese partido gano un partido confianza por las nubes otra vez estos Challenger paso previas algún futuro y lo gano otra vez y creo que ese año ya acabo 300 del mundo más o menos 300 ya es ya es considerable voy a hacer un inciso en que año estuviste en el espinar nosotros estuvimos viendo el año que ganó Nicola Kun ese año fue el primer año del jueves creo que es 2021 eso me suena que es 2021 creo que es 2021 o post-covid no es post-covid es post-covid el año que ganó Nico ganó Kun el año que ganó Nico es post-covid después de ese año 100 porque luego lo retransmitieron y me acuerdo que lo estuvimos viendo también por la tele así somos y bueno hablabas un poco de la federación ¿qué peso crees que tiene la federación en los tenistas jóvenes que están empezando? ¿crees que podrían hacer algo más? ¿crees que se meten mucho en apoyo en cuanto a invitaciones? etc. en mi caso o mi opinión mejor dicho es que Miguel el presidente que está ahora junto con su equipo lo están haciendo de 10 yo recibo una ayuda de ellos también para otra ayuda que es otra oportunidad que se me presenta y que consigo aprovechar y que me permite seguir pagando mi equipo pero no solo a nivel de que me ayuden a nivel económico sino que también han creado un montón de torneos aquí en casa para que no nos tengamos que desplazar y son oportunidades para poder jugar entonces en mi opinión la gestión de la federación en los últimos años está siendo de 10 ¿cómo se hace? ¿qué tienes que pedir para poder crear un torneo? por ejemplo Challenger en tu país ¿tienes que ocupar la vacante de otro que ya no se hace? exacto creo que tienen que pedir semanas ATP y luego cumplir ciertos requisitos como ya sea dinero que tú aportas la federación ayuda a los clubes para que puedan crear esos torneos instalaciones luego tener un cartel que sea potente para que la gente quiera jugar y sí creo que es un trabajo que está haciendo la federación muy bueno de hecho yo termino el año con dos torneos que uno de ellos es nuevo en Montemar en Alicante la tercera semana de noviembre y luego uno mítico que hay de siempre en Canarias que esa es la última semana que ahí también creo que la federación está metida respecto a tu viaje a Portugal que estuviste dos semanas ahí vas solo o vas con entrenador todavía no aparece la figura de entrenador no yo tengo mi entrenador aquí en Madrid pero no puedo pagarle los gastos para viajar entonces yo ese torneo fue muy gracioso porque además con un amigo con el que me voy ahora al campeonato de España por equipos encontramos por internet una habitación de alberge y nos quedamos ahí y bueno le recogimos aquí en Madrid mi padre y yo nos fuimos en coche y volvimos y nos quedamos allí en este albergue y yo no me pareció increíble poder ganar esa semana porque iba compartiendo toda la semana con él la habitación y yo con este hombre no puedo dormir era imposible porque sonámbulo y se levantaba por la noche empezaba a hablar que si ruidos que si tal no podía dormir ninguna noche estaba completamente intranquilo y sí, sí nos quedamos en ese albergue no ponía ni desayuno era una locura compartí esa habitación compartí esa habitación con la gente compartí esa habitación con más gente o eso lo vosotros no no tanto nos pudimos permitir dormirnos bien juntos vale, bueno sí, sí, sí y cuál es el salto más grande que existe cuando empiezas a jugar ITF de ITF a Challenger ¿dónde notas el salto más? para mí es más complicado puede que sea a ver todos son pequeños saltos pero cuando juegas estos torneos de Price Money que se llaman los que dan solo dinero a futuros notas un pequeño escalón de que ostras la gente ya es muy competitiva al final hay algunos que comen de eso entonces aunque no lo ganen con dinero pues hay otras maneras de ganar dinero en el tenis no tan lícitas que lo juegan que lo juegan ese tipo de jugadores en esos torneos entonces ya juegas con gente que se juega llevar comida a casa entonces te hace un poquito más más pícaro más perro luego luego de ITF a Challenger pues tienes un poquito lo que es la velocidad de la pelota ahí ya se cambian las pelotas en future 11 juegos y 13 juegos y en Challenger se cambian 7 y 9 entonces estuvo un poquito más rápido aparte de que el nivel de los jugadores es un poco mejor obviamente y luego en ATP cambia un poco de normas escenarios ya empiezas a jugar en estadios un poquito más grandes presión de la gente cámaras etcétera cambia un poquito cada uno tiene su pequeño escalón de dificultad además es que la categoría ITF a Challenger es curiosa y graciosa porque pueden estar jugando una persona de 36 años con un chico de 18 años o una persona de ATP que le conoces de que la han visto mil veces por televisión con un chico que está empezando invitaciones del club que son gente que no literalmente ni no que no son profesionales esto que sale un montón de vídeos en Abu Dhabi y en Dubai de gente que no sabe coger una raqueta y te lo es el chico del club tal y pues le damos la invitación que lo intente le toca contra el ex 30-40 del mundo que juega por hobby todavía y pues hay un baile que no existe pero sí hay mucha gente que cuando acaba su carrera o cuando está acabando ya sabe que no le da para seguir en ATP o en Challenger se baja y acaba su carrera en ITF o suele retirarte yo creo que se retiran antes un poco por no te voy a decir que esté mal ni mucho menos pero al final los futuros no son torneos que se encaren de cara al jugador son torneos que me pido hacer un poco por otras cosas tienen otros motivos no tanto como agradar al jugador y estar por el jugador eso ya es un poco más en Challenger ATP entonces creo que para por así decirlo de una manera un poco vulgar bajar al barro pues para eso te retiras un poquito antes y juegas torneos en los que si te sientes cómodo y sientes que es lo que has hecho siempre antes mencionabas al final el tenis es un deporte que en ITF y principio de Challenger pero ITF es un deporte que sí que está manchado un poco por el mundo de las apuestas tú al final eso como como tenista que te parece como tenista profesional a mí me parece muy sucio me parece que al final no solamente el tenis sino el deporte implica un montón de valores y y creo que esto es completamente todo lo contrario es es ensuciar algo que que todo lo que hablamos de por ejemplo Rafa que representa valores de respeto de humildad de compañerismo etc las apuestas es que es todo lo contrario es simplemente quiero que ganes por mi propio beneficio quiero que ganes sí o sí te meto toda la presión del mundo presión negativa y al final para qué para una persona que no conozco de nada me tiene que estar diciéndome un partido oye gracias si haces doble falta te pago X me haces ganar X o te escriben por Instagram cuando acabas el partido insultos bastante graves hacia tu familia hacia tu tu mujer cualquier cosa y te empiezan a a acribillar ¿Has tenido en algún torneo algún episodio tocho o has vivido algún compañero? sí yo personalmente tuve uno que bueno justo el ejemplo que os he puesto estaba sacando y bueno yendo a ir a sacar y el tipo me dijo que si hacía una doble falta me ha dado 200 euros y me giré para allá localicé un poco al tipo y me fui directo no jugué ni el punto me fui al juez de silla y le dije perdón saca a este tío de aquí porque no es que yo vaya a hacer nada pero está incordeando el juego completamente y está haciendo algo ilegal me parece que no se puede ni apostar en la pista como tal no puede haber un apostador ahí como tal pero ni mucho menos dirigirte al jugador para decirle que le vas a ofrecer dinero porque algo apuesta ¿y los clubes y los torneos controlan esto mucho? si hay medidas los torneos un poco más yo te digo en Challenger o en ATP hay medidas de seguridad para que no estés utilizando el teléfono de cierta manera viendo los partidos sobre todo en pistas centrales etcétera pero bueno en futuros sí que se ve muchísimo porque al final hay mucho menos control mucho menos presupuesto para poder controlar este tipo de cosas y es cierto que hay muchos tenistas o algunos tenistas que viven de ello en esta categoría en Futur y vosotros como tenisteis o sea los compañeros ¿lo sabéis? sí se conoce ¿no? se gana la fama de ello y no es que tampoco no te puede meter tampoco sí de hecho tengo un muy buen amigo que destapó en su momento una mafia por así decirlo y lo único que ha conseguido es que le cueste entrar en su país y porque que no pueda volver a jugar en su país porque la cribillan a nivel de que ha delatado a gente nuestra y no puede ser entonces bueno tampoco considero que sea un papel que tenemos que hacer nosotros nosotros tenemos que encargar de jugar al tenis al final y de hacer nuestro trabajo estar ahí dentro y hacer lo que sabemos y no caer en este tipo en este tipo de cosas luego si el que tenemos en frente cae o el que tenemos al lado pues es que tampoco es tampoco es nuestro trabajo al final tampoco mentalmente te lo puedes permitir el exacto el tener problemas el estarse al lado todo el rato bastante ya a mí por ejemplo no me merece la pena destapar que españoles hacen esto porque no quiero que me cribillen en mi país o que tenga una mala mirada de nadie simplemente pues yo voy a lo mío como considero que he hecho siempre y oye si te pillan pues no te voy a decir que me alegre pero creo que te lo merecen pero tampoco te da pena es lo que hay volviendo al 2022 dices juegas los primeros torneos challengers ya juegas también el mutua invitación lo vi el partido en fase previa con Fran top 40 del mundo en ese momento como lo viviste estuve en pista como lo viviste el partido porque claro sería de las pinares esquinotas porque yo me acuerdo que estaba bueno no sé si fue el primer día o el segundo que fue con Lorenzo que estaba la pista casi llena ostras es que el primer el primer partido estaba la pista pues bueno yo creo que como suele estar normalmente una primera ronda de premio encima de un chico que no no lo conoce nadie contra un tío que venía a hacer encima semis en Miami en el 1000 pues bueno dirían va a ser un baile pues para qué me voy a quedar aquí viéndolo pues me voy a ver otro partidazo de un 50 con un 60 y ya está me metiste el 6-0 me metiste el 6-0 me metiste el 6-0 me metiste el 6-0 yo además bueno entré temblando a la pista completamente completamente nervioso mi entrenador está así a nivel de anécdota antes de entrar a la pista me vio súper nervioso entonces me dijo bueno entonces para soltarte un poquito los nervios y entrar en calor sudar etcétera y empiezas jugando muchas pelotas por dentro y mucho rally aunque sea por el medio pero al de jugar un montón y tal luego gana Fran el sorteo y me toca sacar a mí y primer punto le hago saque dejada winner saque ace saque tira el resto fuera y saque dejada otra vez o sea cuatro puntos cortísimos regalados y estaba en el otro lado yo entonces voy al banquillo bueno voy a dejar la toalla estaba él al lado y me dice muchas gracias por hacerme caso a Alex ahora vamos a empezar y sí ese partido lo recuerdo con mucho cariño fue súper fue súper bonito al final en 20 minutos ganar el primer set a un jugador de esta talla y luego poder aguantar el nivel en el segundo set y ganar un partido por aquel entonces más importante y a lo mejor lo sigue siendo más importante de mi carrera y encima en casa que me pudo ver toda mi familia todo un montón de amigos súper bonito claro es que yo voy un poquito antes a este partido y como es para un madrileño el que te llegue esa invitación te la esperabas no te la esperabas que va si es que fue de rebote fue de rebote completamente era se hace dos semanas antes se hace un challenger aquí en Villa el primer año en Villa de Madrid que se hacía y parece yo sí que tenía mi invitación para el cuadro final porque en ese momento considero que era el jugador que se lo merecía y me la daban y dos días antes de que empiece la fase previa me llama el presidente de la federación de Madrid y me dice Alejandro ¿qué tal? ¿cómo estás? hay un jugador Luca Puil que quiere jugar esta semana porque se ha quedado uno fuera de la previa de Monte Carlo y él ya tiene asegurada su wildcard para jugar el torneo de Madrid entonces esta semana él quiere jugar sí o sí entonces ¿te parece bien que nos las cambiemos? claro ¿no? no por hacerme el interesante pero como estoy un poco nervioso tal digo vale déjame que lo consulto con el equipo y te digo y bueno llame al entrenador no había nada que discutir te dejo que sí te dejo que le parecía bien pero llamé al entrenador llame a mi padre y se lo conté y bueno pues obviamente hicimos el cambio y sí pero ya te digo que completamente de rebote no era nada que estuviera planificado por parte de nadie ¿y cómo preparaste esas? porque el Challenger de Madrid es dos semanas antes del mutuo o tres sí yo jugué el Challenger de Madrid al final me tocó jugar la previa perdí en el primer partido yo no tenía pensando en otra cosa yo no tenía la cabeza y fruto de ver que ese primer partido ni mucho menos di el nivel que estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a dar por aquel entonces mi entrenador me dijo mira la semana de antes del mutuo que estás apuntado en un torneo en Roma nos bajamos entrenamos todo bien aquí preparamos el torneo te preparas a nivel mental bien todo esto con el psicólogo le ves más aquí no tanto por teléfono entrenamos en el sitio para que te acostumbres y veas veas todo lo que claro que yo ese factor no me influía mucho el factor ver porque yo he sido sparring ahí desde el 2018 estaba ahí con todos los jugadores entonces pero bueno al final es distinto verte como sparring de otra persona que van a ser sparring tuyos ¿sabes? para ser sparring ¿cómo te te llaman? ¿cómo se hace? la verdad es que no te sé decir cómo acabe ahí yo creo que bueno era de los mejores jugadores de Madrid jóvenes de por aquel entonces y creo que me contactó el que se encarga de un poco de eso ¿con quién entrenaste ahí siendo sparring? ¿se aprende mucho? se aprende muchísimo se aprende muchísimo a mí es algo es algo brutal porque a mí no me ha chocado el cambio porque yo eso lo hice teniendo tres puntos ATP dos puntos ATP entonces a mí yo poder entrenar con Siner entrenar con un montón de jugadores muy muy top Bautista te hace te hace darte cuenta de vale hay muchos escalones por encima del que tú estás entonces a mí lo que era la velocidad de pelota que os he comentado antes del escalón a los challengers yo no la notaba o sea yo ya sabía lo que era esto digo no estoy acostumbrado ni mucho menos estoy medio haciendo el ridículo jugando con ellos tengo que jugar para ellos y ya está pero también te digo solo los dos primeros días dos o tres primeros días luego ya fui cambiando el chip y fui cogiendo cosas que ellos hacían y fui exponencialmente subí mi nivel muchísimo entrenando con gente solo puedes aprender y hablabas de nervios hablabas de que entraste como un plan normal pero también existe ese componente de no tengo solo puedo ganar de aquí solo puedo sacar cosas positivas entonces me voy a divertir no sé si te da para divertirte no sé si es la palabra pero también existe ese componente sí sí al final lo hablé también con el psicólogo justo al acabar el partido y me dijo ese primer juego que no le haces ni caso al entrenador no es porque no le quieras hacer caso es porque tú estás pensando también el primer planteamiento era sí haces total pero lo primero disfruta de esta experiencia que tienes porque es una oportunidad de locos entonces yo me vi botando la pelota miré al tío delante y de reojo ves que está todo lleno y dices a disfrutar o sea pásalo bien y veo la primera pelota pues me jaga luego saco cero pensar jugué ese partido fue jugué en automático completamente menos la pelota de partido fue jugar completamente en automático y al día siguiente con mucho sentido vaya dos rivales para una prueba exacto sí, 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 eso es y ese partido ya sigue te da un poco más la cabeza porque es en plan ostras he sido capaz de ganar el 40 ahora jugó con el no sé cuánto estaba creo que 50 y algo en esa época entonces digo ostras macho ahora puedes hacerlo te ves capaz y ya no soy el underdog aquí ya puedo hacer cosas y bueno se encaró de una manera distinta y ganaste el primer set de hecho en el primer set iba 5-4 arriba en el segundo set también sacando él frente a iguales y no olí la pelota tampoco me voy a marginizar mucho porque de esos tenistas que en los momentos claves sí que exacto ahí se notó quién estaba a 400 del mundo y quién estaba a 400 dirías que es la mayor diferencia entre un jugador que está subiendo ATP o alguien que está ya consolidado la manera de jugar los puntos es en los puntos calientes sí, sí, completamente o sea yo que ahora estoy 150 del mundo con un jugador que está 20 y pico, 30 yo a nivel o sea yo me pongo a entrenar con él así desde el medio y si ponemos a gente que no tenga ni idea de tenis seguramente no noten la diferencia de quién es de quién es el 20 y quién es el 150 un parado dices exacto jugando así en el medio peloteando un poco pero si pones en un partido lo pones en el 4-4 30 iguales pues a lo mejor sí que notan alguna pequeña diferencia de ostras este tío está más calmado este otro está un poquito más nervioso este maneja un poquito mejor las situaciones creo que esa es un poco la grande diferencia ¿y cómo se trabaja eso? experiencia jugar, jugar, jugar nadie nace enseñado eso vamos este año ha sido de eso de darme cuenta de que nadie nace enseñado de que juego mi primer rol a Angarros y pierdo en el tablet del tercer set para pasar al cuadro final Wimbledon primera ronda de previa tengo que jugar en el tablet del tercer set con un Fonseca entonces ahí es en plan vale me ha pasado esto hace un mes piensa un poco lo que te pasó y corrígelo o intenta superarte por así decirlo y ahí consigo consigo dar ese paso hacia adelante otro click del año este año ha sido aprender ese tipo de cosas pues vamos un poquito con los Grand Slam porque yo creo que esto interesa yo quería preguntar antes ¿cómo afrontas después de estos dos días en el Mutua que das un nivel que no te creías que ibas a dar o que no habías dado nunca ¿cómo son las semanas después? vengo de jugar con Cerundolo vengo de jugar con Musetti ahora vuelves a jugar Challenger ¿cómo afrontas ese paso? bueno de hecho creo que el primer torneo que jugué después fue un Futuré un ITF fue un Futuré lo gané bueno lo gané pero recuerdo el primer partido nadie me había metido presión mi familia es normal que ahora te hayas visto en una pedazo de pista contra un jugador increíble y ahora te veas en un sitio más normal que estás un poco más acostumbrado y te venga un poco de bajón o que ostras te generes tú un poco de presión extra la cual nosotros no te generamos para nada es completamente normal que ahora llegues y no des el mismo nivel pues fue solamente el comienzo del partido luego fue fluyendo todo fui intentando repetir las cosas que había hecho bien esos días y conseguí ganar ganar ese torneo y otro clic más al fin y al cabo pasas de una semana a jugar delante de un montón de personas con recogepelotas a jugar un future otra vez a la semana siguiente jugar un future en una pista en la que Google ha seguido nuevo también jugar con cuatro pelotas ganas el primer set 6-3 y está la pelota así que no hay quien la mueva y a dormir otra vez en el albergue y de vuelta a la realidad y a partir de ahí no era realidad te asientas un poco en el circuito de Challenger ¿no? sí, eso es ahí como gano ese torneo ya me meto entre los 370 380 mejores y ahí ya ese ranking me da para poder jugar todas las previas de los Challengers ¿te llega para Australia? para fase de quali no, no Australia corta 240 del mundo más o menos y por aquel entonces pues lo que te digo 370 o sea 2023 también te los Challengers exacto 2023 todos los Challengers creo que un par de futures por cuestión de calendario que no acababan cuadrando pero sí todos Challengers ¿y el Mutua en 2023 lo jugaste o no lo jugaste? ¿no te invitaron? no, no entraba yo no entraba por mis propios méritos ¿pero invitación? ¿y tampoco te dieron una invitación? no, no porque me parece que este año pasado fue cuando se privatizó ING compró el torneo compró son los dueños mayoritarios del torneo entonces las invitaciones las dedican a jugadores de su agencia como tal ¿y eso qué te parece? me imagino lo que te pueda parecer pero permanizan o no al final es entender que es gente que es un negocio si compras un torneo de tenis y tienes una agencia pues vas a mirar por tus jugadores que puede haber gente que opine que hay otros jugadores que se lo merecen más bueno puede ser yo no digo que no yo de hecho puedo opinar que hay jugadores que se merecen unas wildcards en algunos sitios y no se los dan pero en aquel momento yo tampoco era había gente de alrededor que me preguntaba oye te la van a dar y tal y yo estoy cero pendiente de eso si recibo otra llamada sorprendente pues me lanzo a ello y perfecto y yo cambio el calendario como no tenga que cambiar pero yo voy a hacer mi calendario en este torneo sé que no entro ni en broma entonces no voy a planificar nada si se da hacemos los cambios que toquen y si no pues yo a lo mío y como he hecho siempre ya está tema Gran Slam vamos a darle a lo durete un poco que se siente primero es que se siente o sea al cumplir el sueño de cualquier persona que entrena en un club normal o sea pues yo no sabía que en la semana que jugué en Múnich este año era la última que contaba de puntos para para Roland Garros y ostras esa semana fue la primera que pasé y gané partido en ATP hiciste buen torneo un buen torneo en Múnich gané a Tim claro yo si llego a saber todo eso a lo mejor no gano a Tim ni pasó una previa que si hago todos esos resultados me meto en Roland Garros pero pero ostras eso ya cuando acabo el partido con Tim y me dice mi entrenador en la bici le digo bueno comentamos el partido un poquito tal que tal ha ido y me dice sí ahora lo comentamos pero lo primero de todo enhorabuena que estás en Roland Garros y yo me quedo loco ahí no te lo había comentado antes del partido no 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 es que mi entrenador me conoce muy bien claro claro mi entrenador me conoce muy bien me conoce desde los 9 años entonces sabe como soy perfectamente y sabe que si juego en una pista central en un ATP contra Tim y encima sé que si gano voy a Roland Garros y si pierdo no no tiene nada por lo que sea y todo y todo y todo y todo y eso como se gestiona o sea voy a Roland Garros es una locura increíble increíble o sea al final tiene todos todos los españoles y un montón de gente de fuera tiene el ejemplo de Rafa y y ves que te vas a plantar en el sitio donde este hombre ha hecho algo espectacular pues pues dices esto es increíble entras por la puerta al al primer minuto y y empiezas a ver todas esas pistas ves la filichatría ahí al fondo ves la estatua de Rafa ves ves pistas que has visto siempre por la tele en fin de de película ¿Cambia mucho la preparación de un Gran Slam de Semana Gran Slam a a un torneo tipo Múnich o Madrid? Sí nosotros cambiamos un poco la preparación en cuanto a nivel mental porque era algo completamente nuevo y distinto y lo que era a nivel físico y también un poco a nivel tenístico también tocaba cambiarlo un poquito porque al final esa tensión y esos nervios que te va a generar jugar ahí por mucho que te preparas a nivel mental es desgaste al final que se suma entonces hubo que hacer como un ciclo para preparar todo esto a pesar de que vino un poco de sopetón porque tampoco tienes muchas semanas para prepararlo tienes tres creo desde que te enteras que entras pero sí fue un momento un momento bastante bonito preparar todo eso y lo que dices entrar al club y ver que estás ahí ¿y cuánto tiempo antes vas a París para preparar? ¿empezas a entrenar allí? Empezaba a jugar lunes y bueno me tocó martes al final empezar pero yo viajé allí jueves jueves claro el torneo con el que más tiempo he viajado nunca pero porque sabes que el retorno económico le tienes entonces encima está cerquita entre comillas cuando vas a un torneo así ¿cómo planificas el me voy a coger tres noches de hotel cuatro depende un poco también la confianza que te veas ¿no? o vas cogiendo según vas pasando sí, exacto yo al principio lo hablé con mi entrenador y le dije ostras tío la previa acaba el viernes cojo el hotel hasta el viernes tal porque no vaya a ser que si no nos quedemos luego sin tal y me dice yo que tú la cogía poco a poco tal lo coges hasta el lunes si no vamos a Disney claro, claro y al principio era un poco así pero luego yo dije pues mira siempre hago caso mi entrenador lo estoy pintando ahora que en el mutuo no le hago ni caso ahora no le hago ni caso tal pero sí en ese momento dije yo cojo todas las noches y ya está y mira hasta el viernes que llegué o sea no toco desperdiciar ninguna noche o sea tú te sacas un Madrid-Paris pero no te vas a París sin el París-Madrid no sabes cuando vuelves exacto no sabes nada no sabes nada la organización te facilita al menos exacto te facilita te dicen los hoteles en los cuales te pueden recoger con la recogida del torneo con los coches oficiales y qué hoteles te sugieren que te quedes de cara al torneo que estén cerca que tengas una buena situación céntrica para que puedas hacer cosas etc y ahí convives con un Rafa Nadal un Djokovic esa gente va a hoteles que yo no me puedo permitir de momento tampoco y en el club sí en el club sí lo ves en el gimnasio en mi caso en el caso de Roland Garros no porque no compartes el mismo vestuario de la fase previa que del cuadro final de hecho me parece que en los Grand Slam a lo mejor me estoy equivocando y estoy patinando un poco pero me parece que en los Grand Slam la previa tiene un vestuario el Main Draw tiene otro vestuario y los cabezas de serie tienen otro vestuario entonces en los vestuarios como tal no pero sí que por pasillos sala de fisio etc de hecho en Wimbledon se juega la previa en otro club distinto y eso no se nota mucho la diferencia de pistas de la fase previa a mí me lo pintaron claro yo nunca había ido entonces me lo pintaron como la previa no es muy allá es otro sitio distinto lo que mola es lo otro tal y claro yo llego allí y entro y veo una casetilla donde te dan las acreditaciones y todo eso y digo bueno vale no es muy impresionante pasas el filtro de seguridad y ves un prado verde con 40 pistas de hierba digo esto no es impresionante para hacer lo otro no sé cómo es la verdad y ostras a mí me pareció la previa incluso brutal pero sí es verdad que luego cuando pasé la previa y llegué al All England eso es otra película es el sitio más bonito en el que he estado en mi vida o sea sea el mejor club sí no club de tenis seguro pero yo ya te hablo a nivel bonito de planeta tierra no hay un sitio más bonito que ese o sea si te hubiesen un café y unas vistas sería exacto yo me quedo ahí yo me quedo ahí en Londres cuando fuiste a Londres y ya estabas en día a día cogiendo hotel o sí sí ahí de hecho fui a un Airbnb porque fui con los dos entrenadores de tenis voy combinando unas semanas con uno unas semanas con otro que si no se cansan de mí y sí fuimos a un Airbnb para no coger una habitación triple que a lo mejor es un poco más incómodo y en Roland Garros el que cogía una habitación para mí y otra para ellos entonces a nivel económico se hacía un poquito durete entonces bueno allí cogí un Airbnb y lo cogí hasta la segunda ronda de previa y luego alargué cuando jugué tercera ronda de previa y ya cuando vi que pasé al cuadro final nos pasamos a un hotel que estaba un poquito más cerca en Wimbledon jugué esto con Fonseca ¿no? si no recuerdo mal con Fonseca jugué con Gigante y jugué con Sumur la previa y Fonseca ¿qué te pareció? es un chaval que es súper joven súper mentoso y muy 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 bueno yo lo vi aquí en Madrid en el Villa de Madrid este año y es alucinante para la edad que tiene sí 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 tiene mucho potencial es un chico que tiene mucho potencial y vamos estoy convencido que se va a meter muy muy alto y relativamente pronto ¿cuál es tu Grand Slam favorito? Wimbledon sí rompes esa sinergia de los españoles con la tierra sí pero a ver que es el que he pasado previa o sea tampoco tampoco también tiene mejor el recuerdo exacto sí sí y no he ido a Australia voy a ir ahora en un par de meses por primera vez y me han hablado muy bien me han dicho que es el mejor pero para mí Wimbledon o sea era mi favorito antes de jugar ninguno y pues ahora más todavía ahora más todavía a la hora de planificar la temporada los torneos ¿vas de la mano muchas veces con compañeros también españoles tenistas que para ir a los mismos torneos y al fin y al cabo luego en el día a día no estar tan solo y tener gente con la que entrenar o no consultas tanto a compañeros con compañeros no yo eso lo hablo con mi equipo porque al final es muy personal las condiciones en las que juegas que te pueda interesar más ir a un lugar a otro que te apetezca ir más a un lugar o a otro la circunstancia personal de cada uno en su casa de ostras pues ahora me apetece jugar un poquito más cerca de casa porque si pierdo pronto no me tengo en China ahora ahora miro a China un mes a Kazajistán China y Kazajistán entonces dices vale ahora es una etapa en la que no me importaba estar lejos de casa ahora a final de año estaba la opción de ir a Corea Japón a Sudamérica o aquí entonces es una parte del año en la que he tenido ciertas experiencias muy nuevas y cierto desgaste entonces consideraba que era la época del año en la que me tocaba quedarme más cerca de casa al final todo tenista español va un poco ligado a la figura y grandeza de Rafa incluso Alcaraz podría ya caminar solo pero aún así va unido a la grandeza de Rafa que nos puedes contar ahora que se retira que nos puedes contar de Rafa ayuda en general al tenis español particularmente ayuda a los tenistas españoles o él va a hacer lo suyo gana y se vuelve es un impulsor del tenis en España eso había muchos cracks antes que él también obviamente pero pero bueno él cambia un poco todo y revoluciona revoluciona un poco todo se convierte en el ídolo de muchos de nosotros y al final eso nos hace tener un espejo donde ver todas las cosas que podemos mejorar porque al final muy pocos Carlos a lo mejor pero muy pocos van a conseguir estar al nivel de este monstruo por así decirlo entonces ostras hay muchas cosas de Rafa que admirar ya no solo lo que ha conseguido a nivel deportivo a nivel personal ostras creo que en entrevistas como esta hemos podido ver que es un tío de lo más normal del mundo que ha conseguido estar ahí precisamente creo que por eso por ser un tío de lo más normal del mundo y como me has dicho antes valoran mucho a su familia y otro tío que considero que no se ha metido solo ahí en pista ha estado contaba con su gente siempre ¿cómo lo ves de cara a Málaga en las finales de Davis? ¿crees que jugará en individual? bueno no lo sé sinceramente no lo sé un muy buen amigo estuvo en su academia y entrenó con él hace unos días y dice que aunque volando da igual que se vaya a retirar y que se haya operado las veces que se haya operado que es un animal y que bueno que él le ve listo para poder jugar individual allí también ojalá sinceramente a mí me haría ilusión ver un último partido de Rafa y ahí encima jugando en España por España pero bueno al final también es decisión de David y de lo que él considere que toca ¿sigues consumiendo tenis? por supuesto todos los días desde Kazajistán sí, sí, sí de todos lados de todos lados no paro igual sí, siempre estoy pendiente de cómo vamos a dar la única cosa en la que no estoy pendiente es cuando pierdo en un torneo no sigo siguiendo ese torneo porque me da un poco de rabia pero sí sí que sigo la actualidad de cara volviendo a Wimbledon ¿cómo es un día a día tuyo? un día que tengas partida por ejemplo en Wimbledon fase previa bueno depende un poco de la hora a la que juegas pero por norma general pues levantarte bajar un poco bajas a desayunar y haces tu tu rutina antes de coger el coche y vas el coche al club yo personalmente me gusta ir con con bastante tiempo con bastante calma me gusta mucho el café entonces me gusta echar un cafecito ahí en el club antes con el equipo jugamos a un juego de mesa etcétera así para desconectar un poquito la cabeza y luego ya nos vamos al gimnasio una horita y cuarto antes de ir a a tocar un poco de pelota jugamos media horita 40 minutos depende a veces y nada ducha comer un poco y esperar para el partido si toca esperar un poquito más pues a lo mejor otro mini calentamiento antes y si no pues directo a pista a la hora de entrenar ¿tú seleccionas con quién quieres entrenar o te apuntas? se puede hacer de las dos maneras tú puedes ir quedando con jugadores antes eso lo hace el jugador o el entrenador y puedes ir quedando con los jugadores que te llevas bien o etcétera yo antes normalmente entrenaba con muchos jugadores españoles etcétera latinos ahora uno de mis entrenadores es ucraniano entonces quedamos con ya otra otra con otra vertiente de jugadores quedamos con con gente soviéticos con centro europeos y bueno es guay porque es otro tipo de juego también y otro tipo de culturas y aprendes un montón de cosas es súper divertido al final entiendo Wimbledon que es Londres pues no te llama tanto el turismo pero si estás en Kazajistán no metes en esa rutina ver Kazajistán sí sí de hecho cuando perdí el último día como vimos que no había opción del lucky loser pues sabíamos que nos íbamos al día siguiente entonces mi entrenador me llevó a una experiencia un tanto distinta y diferente pero 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 sí fue fue bastante fue bastante divertido y conocer así cosas cosas distintas del país y sí siempre que que sé que al día siguiente me voy a ir si me ha sobrado si he perdido pronto por la mañana y me ha dado tiempo a tiempo un poco a organizar el viaje con tiempo pues aprovecho y hago un poco de turismo sí pues si no al final se hace largo ¿cómo es estar todo el año viajando lejos de tu familia no las ves tanto ahora que te va a tocar ya viajar a un país cada semana ¿cómo se afronta eso? saber que igual no vuelves a casa hasta dentro de cinco meses seis meses ¿cómo la afrontas tú y cómo la afronta la novia? ¿cómo la afronta la familia? ¿cómo la afrontáis todos? bueno a ver yo al final es yo sería hipócrita si me quejara porque es la vida que yo he escogido serías hipócrita exacto exacto que no quita que que no esté bien que me queje pero no quita también que sea duro lo que dices que es complicado en muchas ocasiones ver que llevas dos semanas llevas veinte días en China estás jugando de lo peor que has jugado en todo el año estás lejos de tu pareja lejos de tu familia y encima pues encima las cosas no se dan y en esos en esos momentos sí que se hace se hace un poquito más complicado pero luego hay otros en los que dices mira macho tienes una suerte increíble de que llevas veinte días en China no se te está dando bien pero aún así estás pico para todos los días trabajando sigues haciendo lo que consideras que toca hacer y si estás convencido de que el trabajo que estás haciendo es la línea correcta vas a acabar dándole la vuelta de cara al calendario se están quejando a muchísimos tenistas de que están muy apretados y hay mucha carga de torneos ¿qué opinas? ¿crees que de verdad podrían acortar un poco? bueno la dinámica no solamente en el tenis en mi opinión no solamente en el tenis sino a nivel global es un montón de estímulos en mi opinión como se ve con las redes sociales que cada vez son vídeos cortitos pum 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 un montón de cosas etcétera y bueno con el tenis creo que está pasando un poco lo mismo también un montón de torneos que todas las semanas la gente que es fan del tenis tenga oportunidad de ver torneos y luego eso es verdad que algunos podemos estar un poco más forzados depende del momento que sea a jugar u otros como se ha opinado que pueden estar un poco más libres de torneos y escoger lo que jugar en realidad todos podemos escoger lo que jugar nadie te pone una pistola en la cabeza para que tú te inscribas a un torneo te vayas a no sé dónde a jugar pero si es verdad que hay situaciones que te esfuerzan un poco a tener que hacerlo entonces depende de cada uno y es cierto que muchos tenistas de los que se quejan del calendario Copa Davis me lo comentabas el otro día y es verdad son los que luego se van a los Emiratos a jugar exhibiciones entonces al final es un poco hipócrita no sé raro por lo menos sí a ver es que es la decisión de cada uno depende de lo que te motive para jugar si en un torneo de Emiratos Árabes si te pagan los millones que te paguen por ir a jugar seis kilos se han pagado pues si esos seis kilos no veas y fallaría doble falta si me lo piden no hombre que eso está muy bien esos seis kilos por ejemplo si tu motivación ha sido ir a por esos seis kilos chapo lo has conseguido enhorabuena y listo que a lo mejor su objetivo no lo sé no lo conozco personalmente a lo mejor su objetivo eran los seis millones o su objetivo era practicar ciertas cosas que quiere de cara a final del año porque ostras era el primer torneo en pista cubierta le quedan dos torneos más el 1000 de París y las finals ostras a lo mejor ha ido al torneo a encararlo para eso para practicar ciertas cosas y luego yo ahí no me meto sinceramente cada uno escoge el calendario en función de lo que quiere hay jugadores que también juegan equipos estos por así decirlo ligas europeas que se juegan que a los jugadores nos pagan por ir a jugar es un poco concepto parecido a esto de la exhibición y esto es completamente ilícito si no ganas si tú no te ganas la vida pudiendo jugar en torneos profesionales pues también te la puedes ganar de esa manera totalmente y que opinas de este perfil de tenistas voy a llamarles locos pero no están locos todos estamos un poco todos estamos un poco locos y realmente hacer una dejada fuera de tiempo sacar entre las piernas no indica estar loco pero qué opinas de ese perfil de tenistas no sé el cazajo ¿qué opinas y cómo se vive eso? te darán ganas de a ver la línea es muy fina al final también te ve mucha gente jugar eres parte de un show por así decirlo eres un personaje entonces Bublik Kyrios Moutet todo este tipo de jugadores tienen su personaje hecho de que son showmans Monfils por ejemplo se habla mucho más de Kyrios Bublik por tema en mi opinión de que hay veces que cruzan la línea pero Monfils monta un show cada vez que juega la gente salta exacto salta un montón salta un montón hay veces que baila incluso o sea que es una completa mofa y ostras son dos tipos de show que se montan y bueno al final somos un producto también por así decirlo entonces quien quiera puede escoger uno o otro que ver a mi personalmente me gustaban Monfils pero el show que monta pero el otro pues oye lo que has dicho cuando te toca adelante ese tipo de jugadores pues depende del punto de vista que tengas en ese momento si tienes la mente un poco caliente pues a lo mejor puede costar si te pillan un mal momento te puede conseguir el objetivo que tiene es que tiene que ser muy difícil no irte del partido cuando empiezas a hacer esas cosas y encima le salen claro que es lo peor porque si empieza a hacer tonterías si no sale dices bueno me estás ganando el partido pues encima le salen exacto exacto si le dejas que consiga su objetivo que es al final sacarte un poco de tus esquemas pues oye te habrá ganado entonces pero si lo encaras de cara en mi opinión sería un poquito más adelantarte a eso y decir a mí esto no vas a conseguir tu objetivo que es desestabilizarme pues adelante de cara al calendario que lo hablábamos antes se elige y se estructura al principio de la temporada o se va modificando depende de los resultados sería precioso poder en enero decir todo lo que vas a jugar hasta noviembre pero ese real no existe tienes que que ir planificando poco a poco si obviamente cuando estás entre los 20-30 primeros si que puedes jugar lo que tú quieres y tenerlo todo un poco más marcado pero si no tienes que ir viendo poco a poco el punto en el que estoy yo es ir viendo ¿tú tienes planificado más o menos que vas a tocar el año o febrero? año que viene en Australia ¿no? año que viene en Australia dependiendo de cómo acabe empiezo en un sitio o en otro sí empiezo en los ATPs en Hong Kong o en Adelaida o empiezo en los Challenger en Canberra o en Nueva Zelanda y después de Australia no se sabe nada y después de Australia ya no sabemos nada porque si se da muy bien a lo mejor vuelves y descansas porque estás roto o si no se da tan bien pues decides jugar un poquito más ¿expectativas para el año que viene? no puedes planificarlas pero cómo te ves no puedes planificarlas pero bueno creo que ha sido este año ha sido un año muy positivo en el que he mejorado un montón y he vivido experiencias muy nuevas el año que viene todavía me quedan algunas por vivir y bueno el objetivo es ese intentar todos los años de mi carrera he mejorado respecto al anterior no es un objetivo que me pueda plantear en cuanto a números porque cada vez es más complicado mejorar los números pero sí que mejorar yo como jugador es el objetivo principal y esas pequeñas cositas que voy viendo durante el día a día seguir mejorando ¿cuál dirías que es tu mejor punto fuerte y cuál crees que es lo que más deberías mejorar de cada año que viene? mi opinión es físico y la cabeza es lo que y mi mentalidad creo que es lo y lo que aún así me queda muchísimo por mejorar de todo eso pero creo que mis puntos fuertes son esos y cosas que mejorar pues bueno un poquito como me estoy adelantando en torneos nuevos con rivales distintos ser capaz de solucionar ciertas situaciones con un plazo de tiempo más corto porque al final a medida que vas subiendo el nivel antes a lo mejor en algunos torneos a lo mejor en futuros puedes dar dos o tres chances al rival y aún así si el tipo no las consigue convertir tú sigues teniéndolas pero ahora en cuanto tú dejas una chance ya estás muerto y luego los estilos de juego un poco al fin y al cabo cuando juegas ITF en España te sueles encontrar más o menos al mismo tipo de jugador no hay igual pero claro cuando vas a por ejemplo a Kazajistán pues te encuentras a lo mejor un estilo de juego de todo sí además los dos partidos que jugué completamente distintos un chico joven el primer partido que no tenía mucha experiencia pero que tiene un nivel de tiros brutal y a lo mejor le queda un poquito de experiencia para poder desarrollarse como jugador y luego el segundo partido un tío que hace dos años a Karaset ¿no? sí y ha estado 14 en el mundo dos perfiles completamente distintos saber adaptarme en ese tipo de escenarios con ese poco plazo pues es un poco de las cosas que tengo que mejorar yo sí que quiero dejar algo grabado nosotros confiamos en tu tenis plenamente y es cierto que eres una de las mejores raquetas de este país entonces sí que me gustaría que miras esa cámara y prometieses que en un año te vas a volver cuando hayas cumplido todos los objetivos te vas a volver a juntar aquí con tus amigos de Estrella Digital el decano de la prensa digital en España y nos vas a contarlos vas a hacer un barrido de qué tal tu año y de cómo has logrado tus objetivos sí por supuesto ¿cuál de las dosis? la de la izquierda te hemos puesto una para ti perfecto desde aquí Alejandro Moro promete que va a volver con los amigos de Estrella Digital a contar todos los objetivos muchas gracias un objetivo un ranking top 100 un año que viene me quedo corto algo más yo creo que bajarás no, no me quedo corto me refiero a lo que yo quiero pero sí ojalá el año que viene top 100 yo quería hablar sobre la transición también que está habiendo en el tenis en cuanto a tendencias de que cada vez yo creo que está habiendo más tipos de jugadores más fuertes más altos con mejor saque y que cada vez está habiendo menos peloteos por así decirlo ¿cómo crees que va a evolucionar eso? ¿y si crees que hay alguna medida que pueden tomar para pulirlo? bueno se vuelve más físico al final creo que la transición ha sido de más táctico a más físico ahora a lo mejor depende del perfil de jugador contra el que juegues puedes necesitar un poco más de táctica o por ejemplo jugadores que tienen unos saques que van a 230 y pico kilómetros por ahora que por mucho que sepas dónde van no consigue devolverlos entonces es un poco que cada jugador encuentre sus armas y las sepa identificar y juega lo que sabe y luego te plantas ahí dentro y el que mejor lo haga ese día va a ganar entre Roger Nadal y Yoko yo Novak siempre has entrenado con él he escuchado ¿no? ¿y qué tal la experiencia? increíble tenemos bueno uno de sus mejores amigos es amigo mío también y bueno el año que jugué el Madrid Open me dijo oye sigues por aquí te vas a quedar entrenando y obviamente con él la hora que quisiera donde quisiera yo llego ahí y sí sí súper buena experiencia la verdad dos veces consigue entrenar con él ¿y cómo es un entreno con Novak? pues ahí sí que eres el underdog hagas lo que hagas hagas lo que hagas eres el underdog y ya estás al final tienes muchas miradas encima ninguna para ti pero muchas miradas encima de que están viendo el entrenamiento y luego la presión de que de que al final tienes delante no solo a el mejor de la historia sino al ídolo para mí a mi ídolo entonces por último ya para acabar te vamos a decir un par de de atributos para conseguir un tenista perfecto y nos dices que a quién elegirías para cada uno derecha pueden ser retirados también retirados también vale retirados también vale bueno derecha a Carlos ahora está fuerte sí creo que a nivel de tiros es espectacular la derecha sobre todo es increíble revés revés Novak ¿sá qué? ostras pues hay un chico joven ahora que ha ganado Basilea esta semana el pechipe Ricard entrenado con él imposible imposible devolverle el saque saca muy 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 bien y de hecho creo que tiene un récord de uno de estos sacadores espectaculares creo que tiene creo que tiene un récord muy muy bueno para mí para mí este chico ¿cómo entrenas? saliendo de de la pregunta ¿cómo entrenas contra un tenista así? que sabes que tienes una chance en cada juego a lo mejor los entrenos se encaran de una manera un poco distinta cuando juegas con un jugador de estos que al final lo que pretende es jugar poco ¿sabes? yo soy un jugador que me gusta jugar muchas pelotas y el tipo es un jugador que quiere jugar poco entonces al final tú tienes que encararlo para ti y no tienes que estar pensando en él porque si no te acabas convirtiendo en el sparring entonces imponer un poco tu tenis también en tu entrenamiento y tú estás pensando en tus cosas y en trabajando tus actitudes y de cara a restar el saque que haces sube tu entrenador en una mesa y te saca un metro cualquier cosa cualquier cosa no es tirarte es 50-50 y si adivinas por guay y si no pues también volvemos a construir el tenista desde el principio derecha derecha al calar reverde Novak el saque Pechito de Ricard resto resto Novak a mí también mentalidad no vamos a cambiar vamos a cambiar si no esto es todo el rato igual Ferrer David espectacular mentalidad Rafa ¿y volea? Raya no voy a faltar el jugador no está nada mal no está mal algún punto me seguiría stop stop bueno pues habíamos hecho una despedida que era brutal preguntando pero pero eso es todo no sé mira cámara y diadios o ya lo que sea hasta luego muchas gracias gracias chicos chao ¡Gracias por ver!